Estamos hablando de la situación de los autos abandonados, no sé si en tu barrio se vio o no se vio, si tenés conocimiento. Sí, en todos los barrios se ve eso, que molestan, que están criando animales, ratas, los animales que viven en la calle se ponen y viven ahí adentro. Siempre ha sido una molestia. En Chisla por lo menos hay varios, hay varios, varios lugares. No lo he notado y en mi barrio no se ve. Yo estoy en San Pablo y Reyes, ahí no hay autos abandonados. En otros barrios, Moreno, Alto Comedero, hay autos muy en mal estado. Yo creo que las municipalidades tienen que moverlos de la calle, que no tendrían que estar en la calle. En realidad no es un problema, es falta de solución, deben ir, buscarlo y llevarlo, y que el dueño se ocupe de rescatarlo si es que quiere. Mal porque, no sé, no lo pueden dejar abandonado, porque dificulta, dificulta tanto para, a veces para las personas, o para los mismos vehículos. ¿Y sabemos como ciudadanos nosotros a dónde acudir, a quién llamar para que se retiren los autos? No, la verdad que no. No sabría a qué número llamar, a quién acudir, no. No lo saben. Yo por lo menos no lo sé. No saben a qué teléfono y nada. A quién reclama. Y no, 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 yo por lo menos no sé.